Comenzamos este día el lunes 6 de julio con nuestro entrevistado del día de hoy que es Osvaldo Moreno Ramírez, analista y consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes Ricardo, qué gusto por poder atenderte y me voy a dar el exceso de confianza de tutearte. Mi padre fue compañero de tu abuelo en la facultad de medicina y mi padre lo quiso mucho a tu abuelo. Eran muy amigos, ¿no? Bueno, claro, mi padre era de chimborazo y tu abuelo maravita. Y a tus tíos los conozco, a tu mamá también le admiro y le tengo mucho aprecio y cariño. Así que son gente a la que le tengo bastante aprecio y a tu tierra, pues, ¿no? Porque creo que tú también eres de Bahía. Un abrazo fraterno a la orden. Así es. Muchas gracias Osvaldo, es un placer tenerte acá y gracias por tus lindas palabras. Bueno, ha sido una semana bastante movida en el ámbito político, evidentemente. Salen más candidatos, más entrevistas de los posibles candidatos presidenciales. ¿Cómo ves el ambiente político ya viendo hacia febrero de 2021? Bueno, yo percibo una situación, tú eres bastante joven, muy similar. ¿En qué año naciste? Yo nací en el año 2001. Bueno, no lo viviste. Pero nosotros vivimos una situación muy difícil iniciando este siglo, digamos que es lo que llaman, acabo de parar el teléfono, es que no soy muy hábito la tecnología como ustedes. Nosotros vivimos una crisis muy difícil, muy difícil a principios de este siglo. Es lo que se llama, bueno, la crisis bancaria, el crash económico, hay varias denominaciones, ¿no? Y para que tengas una idea, esta crisis generó prácticamente casi dos millones de inmigraciones en un país que en esa época tenía 10 millones, ¿no? Y migraban cabezas de familia, para que tengas una noción, ¿no? Y migraron familias enteras. Entonces multiplica, o sea, fue algo espanto. Más o menos como Guayaquil del COVID fue la migración a principios de este siglo, y eso obviamente delineó el camino, fue el antecedente para que hayan sucedido ciertos acontecimientos en el Ecuador. Bueno, es muy difícil no hablar de los efectos de algo si no se analizan las causas. Y en ese escenario, bueno, tienes una situación en la cual considero yo que muchos de los indicadores que se dieron en el año 2000 y 2001, posterior a la crisis de 99 y 2000, son muy parecidos a los de hoy, ¿no? Más acredibilidad en las instituciones, la asamblea tiene un rechazo del 90%, crisis económica, un crecimiento económico del 6%, menos 6% del PIB, muy parecido al 2000, y eso genera climas, ¿no? Esto genera, digamos, son la antesala de ciertos acontecimientos, ¿no? Un gobierno con una popularidad muy baja, 90 rechazos, la palabra del presidente afectada, o sea, el 95 no confía en la palabra del presidente y la palabra es tu patrimonio, es lo que eres. Entonces, esta situación, estos eventos han hecho, creo yo, que se cree un clima bastante complicado, en el cual tú tienes el terreno abonado para situaciones que podrían, para mí, plasmarse en antisistemas, más que un oxides. Si tú piensas en el oxides que viene del mundo empresarial, y no, nombres de apellido, tipo Pablo Campana, Pablo Arrozemena, no, por ahí no va. Antisistemas, no oxides. Entonces, eso mina el terreno, y con una preocupación adicional, al menos para mí, que es, más allá de quién gana o quién pierda las últimas elecciones, cómo va a ser la gobernabilidad del próximo gobierno. Eso es fundamental. Entonces, yo no creo que un gobierno tenga la capacidad de poder sostenerse con una popularidad como la que tiene el actual gobierno. Antes de tocar ese tema, me gustaría preguntarte, tú hiciste la similitud de la impopularidad que tenía el gobierno en ese momento, pues, por el feriado bancario y ahora la impopularidad que tiene, a base a la crisis económica de la pandemia y el coronavirus. ¿Qué es lo que hace? Te pregunto, cortito. ¿Qué es lo que hace que un gobierno tenga popularidad, que mantenga su popularidad? ¿Es la economía, simplemente, o cuáles son las aristas que debe mantener firmes un gobierno? Mira, había un político militar, un estadista argentino extraordinario, cuando Domingo Perón decía, el mejor indicador económico es el helador, la refrigeradora de una persona, el congelador de una familia. ¿Pero es peronista? ¿Perdón? ¿Usted es peronista? ¿Le gusta Perón? Sí, claro, claro. A mí el Perón me parece una figura fuera de serie. ¿Por qué? Bueno, a ver, yo tuve, viví cinco años en la Argentina, y de esos cinco años en la Argentina, en mis estudios de doctorales y de maestría, tenía docentes de izquierda, de derecha, de centro, de ultraizquierda, de ultraderecha, de socialdemócratas, y todos eran peronistas. El peronismo es una concepción, digamos, que confluye en muchas áreas de pensamiento, es transversal, esa es la palabra, es un movimiento transversal, donde Perón lo que plantea era procesos de industrialización. Básicamente lo que Perón planteaba, bueno, Perón generalmente estos tipos que generan cambios trascendentes para países, terminan siendo amados al extremo. Ojo, yo no soy devoto de Perón, está claro, yo soy admirador del peronismo, que no es lo mismo, no es lo mismo ser devoto que admirador. Entonces, uno es devoto de los santos, pues, ¿no? Y cuando es admirador de algo, de alguien, lo puede cuestionar. Entonces, básicamente lo que plantea el peronismo es que la vía para el desarrollo de las naciones es dos caminos. En el área de la política exterior, la integración con las naciones de América del Sur, y en el área del progreso, los procesos de industrialización. Entonces, y eso conllevaba obviamente una política soberana, en la cual debías evitar el deudarte, y bueno, y finalmente tuvo varias etapas en una época muy convulsionada, pero deja una doctrina que hasta ahora está en vigencia en la Argentina, y obviamente como toda línea de pensamiento tiene su gente que ha cometido errores muy graves y gente que ha cometido aciertos. Por ejemplo, Néstor Kirchner, cuando agarró la Argentina en el año 2003, recibió un país muy parecido al que tenemos ahora y finalmente terminó en cifras. O sea, finalmente los gobiernos no se sostienen solo por marketing, ¿no? A veces hay razones de peso más importantes que pueden hacer que se sostenga un gobierno. Entonces, más que peronista o no peronista, soy un admirador y estudioso del peronismo. Recuerda que soy politólogo. Y obviamente el peronismo se mantiene en vigencia, y al menos a mí, a mí lo que más me atrae del peronismo es básicamente sus conceptos de política exterior, que es la creación de un Estado continental subamericano que tenga una base de defensa, es decir, una alianza continental de defensa, que es lo que creo que intentaron hacer con UNASUR, y obviamente una integración económica desde las commodities, que es el uso de los recursos naturales, ¿no? Sí, usted que es politólogo, preguntarle qué estructura gubernamental, política, qué ideología política, para decirlo más simple, sería la que más favorecería al Ecuador en los próximos cuatro años, desde el año 2021, en el ámbito económico y político. Mira, más que ideologías, porque las ideologías son trajes, son... Bueno, son trajes, pero es manera de manejar las cosas también. Es evidente que un gobierno de derecha puede hacer las cosas diferentes de un gobierno de izquierda, nos estamos entendiendo. Entonces, ¿qué política exterior, qué, por así decirlo, el reparto de la liquidez, qué medidas económicas tomaría, por usted decirlo, basándonos, pues, en una parcialidad, sea derecha, izquierda, comunismo, capitalismo, como lo quiera llamar? A ver, primero, solo un par de puntualizaciones, y te pareces a tu tío Leonardo, así todo, todo, con criterios sólidos, y me da gusto escucharlo, le tengo mucho aprecio, Leonardo, un abrazo, Leonardo, ahí en Guanabí. A ver, y estas conversaciones las hemos tenido con él, ojo, mira, yo no soy economista, apartamos de ese punto, pero hay algo que creo que es supra ideológico, ojo con esto, o sea, la ideología al final es algo personal, si tú eres de derecha, yo de izquierda, o viceversa, hay puntos en los que podemos confluir, ¿cierto? Hay lo que se llama los efectos fundamentales mínimos, ¿sí? Acuerdos mínimos. Obviamente no vamos a coincidir con todo, pero hay mínimos. Y dentro de esos mínimos, yo creo que hay algo que es supra ideológico y superior a la doctrina liberal, neoliberal, socialista, estatista, comunista, socialdemócrata, que es el fortalecimiento de las instituciones. Si a mí me preguntas cuál es el problema de la nación, yo no creo que sea la izquierda o la derecha. Yo creo que han sido instituciones débiles, ¿sí? ¿Cómo cuáles? ¿Perdón? ¿Cómo cuáles? El Ecuador como tal, porque tiene una debilidad institucional, es un país donde tú cambias las reglas cada diez años, hemos tenido más constituciones, creo yo, que hechos históricos relevantes, entonces cuando tú cambias las reglas del juego, es decir, cuando esto de refundar la patria terminan refundiéndola, entonces lo que no hay es reglas claras. O sea, para mí, la vía para el desarrollo, más allá del tema ideológico que te comenté, es el hecho de la carencia de fortalecimiento institucional, cuando tú no tienes reglas claras. No, no solo en el ámbito económico, cuando tú no tienes institucionalidad fuerte, es decir, a ver, vamos, ¿por qué el correísmo está en vigencia? Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay mucha gente, y eso generan sujetos como Perón también, ¿no? En ese momento, Getulio Vargas en Brasil, Lula en Brasil ahora también, Haya de la Torre en Perú, Haitán en Colombia. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos sujetos? O sea, indistintamente de que uno los quiera o que los odie, ¿no? Hay razones por las cuales ellos aparecen en la escena. Y cuando un Estado es fuerte, cuando una nación tiene una institucionalidad sólida, ¿ya? Se blinda, ¿no es cierto? Trump, te pongo un ejemplo, puede botar espuma, pero obedece. Acata lo que las instituciones dicen. Aquí cambiamos las reglas del juego, a las instituciones les cambiamos de nombre, creamos una nueva, en esto sí, por primera vez, esta última vez, por primera y única vez. Y tienes otro detalle. Lamentablemente, el Ecuador no surge en función de su institucionalidad, sino de la coyuntura. Para mí, ¿por qué el correísmo está en vigencia? Para mí fue un error del gobierno. El gobierno, al haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, lo mantuvo en vigencia, y los mantiene en vigencia. Entonces tienes, obviamente, gente que los detesta con su vida. Para mí, ni me suma, ni me resta, ni el correísmo, ni el correísmo, ni el Dios, ¿ya? Pero también tiene gente que genera nostalgia. Entonces, tienes un gobierno con 90% de rechazo. Si tú me preguntas, Osvaldo, ¿por qué en una encuesta está primero Jaco Pérez, segundo el correísmo, o viceversa? Bueno, primero porque la derecha todavía está dividida, vamos a ver cómo se unen o qué hacen, porque no hay otro camino. Y segundo, porque, obviamente, si la única oposición formal que tiene un gobierno con 90 rechazos son esos movimientos, obviamente lo van a capitalizar electoralmente. Entonces, hay muchas razones que, obviamente, en ese sentido se reflejan en lo electoral. En el caso ecuatoriano, creo que es donde vivimos, tributamos, amamos, etcétera, etcétera. Fundamentalmente creo que el problema es institucional. O sea, pero no es un problema culpa de Correa, de Neboz, de Lucio, de, qué sé yo, de Velasco Ibarra. Esto viene desde 1830. Desde el momento que se funda la nación, en 1830, con unos parámetros bastante... Cada país hizo una parcela y traicionamos, digamos, el sueño bolivariano, que creo que era el camino a seguir, al menos en la unidad continental. Finalmente ha habido un irrespeto a las redes del juego. Y eso sigue pasando. Entonces, en la medida que no entendamos que hay que tener instituciones fuertes, que hay que respetar las reglas, que hay que mantener un proceso y no estar cambiando cada vez y cuando una coyuntura o estar actuando en función del odio a un tipo, del amor a un tipo, vamos a estar seguramente más y más complicados. Sí. Osvaldo, usted, según lo que dijo en este momento, el correalismo sigue vigente. ¿Por qué usted mencionó al gobierno como una de las razones por las cuales el correalismo sigue vigente? ¿Por qué el gobierno es uno de los principales actores de esto? Bueno, pues si tienes un gobierno que tiene 90% de rechazo, yo lo digo yo, y yo creo que yo no soy encuestador, ¿ah? Entonces, si tienes un gobierno que tiene 90% de rechazo, o sea, de cada 10 ecuatorianos, 90% lo rechazan. Si tienes un gobierno que toma medidas impopulares, como lo que sucedió en octubre, o sea, fíjate que los higienes no aparecían en el mapa electoral, generan las revueltas de octubre, de que no vamos a entrar en el juicio de valor, si fue bien, si estuvo mal, eso son allá los jueces, yo no soy juez. Pero al menos en el ámbito político, estos movimientos sociales que generan esa convulsión social son quienes capitalizan electoralmente esta situación. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes un gobierno impopular. Y eso para mí tiene otra razón, tiene otro ingrediente. Lo que tú vives en Guayaquil. Así es. No te voy a contarte lo que sucedió en abril y marzo, pues, ¿no? De hecho, yo reivindico a la prensa. Yo no creo que la prensa lo tapó, yo creo que la prensa entró en shock también, o sea, porque fue algo espantoso. Entonces, lo que sucedió en Guayaquil, de alguna forma, con políticas casi medievales, donde tenemos la mortalidad más alta del mundo, del mundo, o sea, se dio un lugar donde no estar era Guayaquil. Podían estar en Mozambique, Uganda, y estaba seguro. Entonces, en ese contexto, obviamente, hay una serie de circunstancias que se reflejan en el rechazo al gobierno, contra el que no tengo nada. Tengo grandes amigos y afectos en el gobierno. O sea, yo tengo mucho respeto a mi amigo Otto Somol. Es un tipo extraordinario para mí. Es parte de este gobierno. Y otros ministros más, que son gente que admiro y creo gente capaz. Pero, obviamente, ese costo, esa factura del gobierno impopular, alguien la va a pagar. No estoy seguro quién la va a pagar, pero sí sé quién se está beneficiando de ese rechazo. Y por hoy, hoy, a esta hora, esto es como la canción de salsa, yo no sé mañana, yo no sé mañana qué vaya a pasar. Yo no soy futurologo. Pero, al menos hoy, en la foto de este momento, quienes han capitalizado ese rechazo al gobierno han sido los movimientos indígenas y el correísmo electoralmente hablando. Osvaldo, usted mencionó que Otto Sommerholzer es amigo suyo. Usted, que lo conocerá Otto, ya que dice que es su amigo. Y usted es especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. ¿Cómo lo ve a Otto si se lanzará? ¿Está si se va a lanzar? ¿No se va a lanzar? ¿Pareciera que él aún no estuviera seguro? Porque al comienzo él dijo que no es político y que no piensa lanzarse, pero las encuestas no mienten y tiene cierta aprobación que es respetable. Entonces, eso haría poner a pensar a cualquiera. Pondría a pensar a cualquiera. ¿Cómo lo ve a Otto como candidato y como posible futuro presidente de la Nación? A ver, yo le tengo un gran aprecio a su padre, a Ramón. Ramón es extraordinario. El que lo conoce sabe lo que estoy hablando. Y los conozco a Ramón probablemente hace 15 años o 20. Y le tengo mucha gratitud porque él, así como tú, nos abres espacios. Ramón, cuando yo tenía tu edad, nos abría espacios. Sin ser nadie. O sea, no digo que tú lo seas, pero sin tener ningún tipo de conocimiento, nos abría los micrófonos. Eso es un mérito de tropical. Y siempre lo agradezco. Y obviamente Otto también con su programa. Y me parece en el ámbito personal una persona extraordinaria. Yo en Guayaquil no vas a conocer a ningún analista o a nivel de opinión que hable mal de Otto o del espacio de Radio Tropical. Ahora, esa es la parte, digamos, personal. Y eso no va a cambiar. De hecho, yo lo que tenía que ir con él no fue de política. Hablábamos de qué colegio lo meto a mi hijo. Obviamente él me sugería el alemán. En todo caso, ahora, dejando a un lado mi amistad y el aprecio que le tengo a él y a su familia, yo creo que Otto, si es inteligente que lo es, puede aprovecharse de este relevo generacional inevitable que tiene la derecha en este instante. Ya tienes a un, perdón, a un de voz de salida y tienes a un lazo, creo yo, bastante, ya debilitado físicamente. O sea, ya creo que es la última de lazo, pase lo que pase. Entonces Otto debería ser el relevo natural de la derecha. Él debería tomar esa aposta, digamos, de la derecha. Ahora, estoy hablando de que eso toma un proceso, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo critico a ustedes, los millennials, es que el millennial generalmente tiene un desapego al proceso, ¿no? El millennial es ahorita, ya, ya, es ser rico en una semana, el amor en un día, o sea, el millennial es eso, es impulsivo, porque no conoce los procesos. El millennial necesita satisfacción inmediata. Son pocos los millennials, y eso el tiempo te lo da. Claro que mi generación era igual en otros ámbitos. Y eso lo refleja porque Otto es político millennial, mira que no fue electo, fue puesto por la asamblea. Entonces, en ese contexto, yo creo que Otto es una planta de teca, o una mata de teca, como decimos los montuvios. La mata de teca es una madera que da frutos a los 10, 15 años, 8 años. Entonces, yo creo que Otto debería ser el relevo natural. En esta elección, por lo menos, mientras no renuncia a la vicepresidencia, lo veo más complicado, y no lo ha hecho, al menos en esta hora no lo ha hecho, se rumora que lo va a hacer, pero no lo ha hecho, hay que hacerlo. Y te pongo un ejemplo, una de las cosas que más le criticaban a Lazo, le critican a Lazo, es el hecho de haber sido parte del gobierno de Maguat. Todavía no se lo perdonan. Ni siquiera el frío bancario, el hecho de haber sido parte del gobierno de Maguat. Y Otto va a tener que trabajar muy duro para sacarse encima el lastre de haber sido parte de un gobierno con 90 rechazos. Entonces, creo que hay un gran futuro, es una gran apuesta en este 21, por lo menos ahorita que no hay renuncia, lo veo bastante, bastante complicado. En preguntarle, ahora usted me mencionó a Guillermo Lazo, me gustaría hacer un análisis porque el año, el año 2014 que fueron las elecciones pasadas, perdón, el año 2017, disculpenme, el señor Guillermo Lazo, al menos en los primeros números que se dieron a nosotros a nivel nacional, de acuerdo, puedo estar recordando mal, me parece que fue Coavisa que lo dio como ganador a él. Y ayer hizo una entrevista el señor Guillermo Lazo, quisiera hacer un análisis, ¿por qué baja tanto su popularidad? Si es que, como dicen los que apoyan a Guillermo Lazo, que hubo fraude, eso dicen, pasó, bajó tanto su popularidad, y otro tema, es que ayer en su entrevista él dijo que los problemas del gobierno los puede arreglar en 100 minutos. Cuénteme. Mira, a ver, Lazo tuvo, para mí, dos grandes errores cometió él. El primero, no capitalizó el resultado del 17. Las derrotas se trabajan, y eso pregúntale a tu tío, Leonardo, o a tu papá, que son gente que sabe mucho, a tu abuelo, pero que son gente que sabe mucho de política. Los resultados se trabajan, las derrotas se trabajan. Yo creo que él comete el error de empantanarse en el tema del fraude famoso, un fraude que en eso coincido yo con Nebot, nunca lo pudo probar. Entonces, el hecho de haberse quedado seis meses hablando de un fraude, creo que lo desgastó, cuando él debió tomar la aposta desde el día uno como la oposición. Súmale el hecho de que ha cogobernado, pues, ¿no? Yo creo que ya a Maripobla Roma ya hemos le decido a Maripobla Lazo, por un lado. Por otro, él tuvo un problema de salud, entiendo que España estuvo bastante disminuido, pero, bueno, súmale el hecho de que en octubre estuvo totalmente desapercibido, pero me parece que en la pandemia tuvo un mejor manejo, no sé si le alcance, y el hombre es insistente, el hombre continúa, continúa, digamos, con esa idea de ser presidente de la República, está en su derecho, pero creo que debió, o debería estar en muchísima mejor posición si hubiera sabido capitalizar políticamente al resultado del país. Sí, Osvaldo, y justamente, repitiendo la pregunta que le hice previamente, ayer en su entrevista a Guillermo Lazo dijo, yo no soy partidario de la desmesura popular que, por ejemplo, se me viene a la cabeza entre líderes latinoamericanos, varios, puedo decir, Cristina Fernández de Kirchner o Cristina Fernández, que le promete a los argentinos que todos van a ser felices, que si votan por ahí todos van a ser felices, eso se llama desmesura popular y me parece una grave irresponsabilidad. Le pregunto a usted, Osvaldo, como pregunta, como cuestionamiento, más no como afirmación, ¿no me parece una irresponsabilidad que el señor Guillermo Lazo diga que puede arreglar todos los problemas del gobierno en 100 minutos? Me parece algo prácticamente surreal, imposible. Mira, a mí últimamente a estos años, yo tengo 45 años, ya me preocupa más lo que hacen los políticos que lo que dicen, ¿no? Recuerda que yo soy consultor político y yo vivo de esto, todo lo que ves atrás mío, todo lo que ves encima mío, todo lo que yo tengo absolutamente, mis propiedades, mis, qué sé yo, los vehículos, bla, 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 todo ha sido producto de esta actividad. Yo me dedico a los procesos electorales y no hago otra cosa, no conozco otra actividad en mi vida. Bueno, así la docencia universitaria de vez en cuando. Lo que te quiero decir es que a mí, al menos, me preocupa más lo que hacen que lo que dicen. Entonces, sí, probablemente fue un exabrupto que de pronto lo que llama Jaime Durán Barber el círculo rojo, yo lo llamo el mundo nice, de pronto la gente que está en las redes, la gente que vive en Sambo, en Cumbayá, en el Avia de la Costa, en los Valles, en Quito, en las Chiris, que somos un micromundo que cree que Twitter es el planeta, tal vez genere un cuestionamiento, pero yo creo que en los sectores populares y eso que yo a veces lo que tengo mucho lazo, yo creo que la gente quedó muy grata con el tema de la ayuda que hizo, ¿no? O sea, la gente en un momento de desesperar donde, porque mira, esto es importante que las generaciones como la tuya entiendan, o sea, la filantropía es coadyuvante, o sea, es funcional, no puedes institucionalizarla, le corresponde al Estado, nunca va a alcanzar la filantropía, ¿por qué? Porque es voluntaria, es maravillosa, sí, pero no alcanza, ese es el rol del Estado, entonces en un momento donde el Estado falló tanto, que no lo digo yo, mira las estadísticas, ¿no? Entonces, obviamente, la gente se abriga en esa, yo creo que fue un hit lo del lazo en el tema de la fundación, pero vamos a ver si le alcanza, si yo comparo el rol de octubre versus el rol de esta elección, de esta crisis, creo que en esta sobresaliente versus en octubre que pasó totalmente inadvertido y irrelevante. Habrá que esperar y como te digo, me preocupa más lo que hacen los políticos que lo que dicen. Así es. le preocupa más lo que hacen que lo que dicen. ¿Qué haría lazo en el poder? Le pregunto a usted, señor Osvaldo Martínez. Mira, lazo es un conservador, o al menos lo era, rodeado de liberales. Ya, a ver, para mí el neoliberalismo, digamos, o esta concepción aperturista, yo al menos no la considero un camino, porque básicamente todos los procesos, todos absolutamente, de la historia de la humanidad, de países exitosos, se formaron con el impulso estatal. O sea, no hay industria en el planeta que no haya surgido sin un impulso, de hecho, un mantenimiento o sostenimiento. Entonces, este concepto de vivir a extensas de la mano invisible, digamos que si los socialistas te hablan del buen vivir, para los liberales es la mano invisible, ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que el liberalismo como tal, esto de un formato, un modelo de paraísos fiscales es inviable en nuestros países. Ahora, eso no significa, cuando te sientas en el cargo y palpas la realidad, y obviamente entiendo que el señor Lazo no solo está rodeado de liberales, tiene gente, hay un, creo que se llama compromiso, no recuerdo el grupo de la izquierda, digamos, de la CIN, pero Lazo tiene un sector de gente del centro a la izquierda que lo respalda. Entonces, ese sector de gente obviamente creo que es fundamental también en un gobierno. Entonces, creo que Lazo tiene una vena liberal muy cercana, es amigo de Aznar, qué sé yo, de Vargas Llosa, de todos estos personajes, pero en la práctica para mí al menos es inviable, y ya vimos los resultados de ese tipo de políticas en nuestro país, y de hecho, gracias a esas políticas surgió Correa. Entonces, y estás viendo lo que está haciendo Moreno, eso, o sea, Moreno no es liberal, pero lo aplauden los liberales y están de acuerdo con lo que hacen los liberales. Entonces, si no es un gato, y huele a gato, entonces, te gato. Así es. Osvaldo, para terminar el tema de Lazo y ya terminar con un par de preguntitas más, usted dijo que en su juventud, perdón, no en su juventud, que los jóvenes millennials han, por así decirlo, y se lo puedo decir y yo, porque tengo muchos amigos jóvenes millennials, que desconfían, por así decirlo, de Lazo porque creen que fue partícipe o saben que fue partícipe del feriado bancario. Y le pregunto a usted, Osvaldo, ¿podría sacarnos la duda a todos los millennials y preguntarle ¿fue Guillermo Lazo actor principal o fue protagonista del feriado bancario? A ver, yo no soy fiscal y juez, pero hay algo que sí fue, yo no te puedo asegurar o asegurarles a toda la gente que nos está viendo y escuchando, yo no puedo asegurar que él fue cómplice o parte, pero sí puedo garantizar y la primera notaría que quiere y declararlo que fue parte del gobierno de Maguat y el gobierno de Maguat fue causante, no solo de eso, yo creo que lo de Maguat, eso es uno, otra de las aberraciones patéticas de nuestra historia y vergonzosa fue la firma de la paz y lo digo sin tapus, yo no soy candidato a nada así que lo puedo decir porque el día que sea candidato ya no te doy la entrevista aquí si no es un parque porque me votan en mi caso, entonces, en el caso de Maguat que fue el gobierno más desastroso de la historia, mira, inclusive hoy, hoy creo que el gran problema de Lazo es ese, es haber sido parte de ese gobierno y de hecho creo que ese es el gran problema que va a tener Otto, pero la diferencia es que Otto tiene menos de 40 y Lazo está al borde de los 70 entonces en ese contexto creo, no puedo afirmar que fue parte del gobierno del ferio bancario pero puedo asegurar que fue parte de ese gobierno que fue el de Maguat y obviamente también él no evita ciertas amistades que fueron, fíjate en la segunda vuelta todo, bueno, si la coordinadora o tú me mandas un mensaje en WhatsApp te envío un análisis que hicimos para algunos grupos empresariales que ya lo puedo compartir donde analizamos punto por punto los errores que cometió en la segunda vuelta de los 17 y uno de esos fue esos acercamientos a esos sectores, hay una foto le sale con el fin de Maguat prácticamente no solo faltaba Maguat en la foto ahí estaban algunos funcionarios de ese nefasto gobierno entonces yo pensaría que no fue responsable ni corresponsable pero sí estuvo cerca y eso de alguna forma todavía le pasa nada Usted Osvaldo que es como ya dije especializado en estrategia y diseño de campañas electorales yo creo y usted me puede corregir si yo estoy mal hay una diferencia entre buen candidato y buen presidente una persona que en papel es fantástica pero de ahí de puertas adentro no sabes cómo gobernar o no sabes cómo lo va a hacer le quiero preguntar sobre una persona que ha insistido insistirá nuevamente al parecer a correr por la presidencia que es Álvaro Novoa Álvaro Novoa nuevamente yo creo y como lo dijo Juan Novoa a su hijo en una carta que fue publicada fue muy viral no sé si la habrá leído tiene toda la razón en decir que Álvaro por así decirlo puede perder credibilidad por los videos por cómo habla por cómo se expresa que eso no significa cómo sea como gerente o como empresario como director general ¿cómo lo ve usted Álvaro Novoa? las encuestas aún no las he visto yo si es que las ha visto de los números pero ¿cómo lo vería como un presidente en la República? Mira Ricardo hoy por hoy es lo único que nos falta a ver yo no creo que él es un tonto como mucha gente cree creo que él fue militante activo de izquierda activo no te hablo de un digamos bueno no sé yo siempre me he considerado la extrema izquierda dentro de la derecha porque yo creo mucho en los tratados libres de comercio cuando son bien negociados si lo haces a los médicos está complicado pero él fue activo militante marxista activo activo detenido por dictadura por marxista era un chico digamos que fue formado por su padre con reyes en Suiza bueno te pongo un poco su subida me parece súper interesante su esposa es extraordinaria la doctora Anabella una mujer en todo sentido fuera de serie y los hijos no son tontos uno de esos chicos acaba de volver de Harvard ¿no? y no estudiaba business o sea viene estudiando gobierno y política ojo con ese chico no me acuerdo si Juan o el lot y hay algo curioso más allá mira a mí como experto lo que menos me importa en un proceso es las encuestas o sea a mí no me importa quién va primero o quién va último eso es lo que menos me preocupa hay otros factores y eso es lo que se llama profundidad ¿no? entonces en los parámetros de profundidad habría que ver en un estudio cómo está Alvarito ahora te cuento lo que yo he visto y he hecho y esto es algo bastante curioso siempre que medimos a Álvaro en una hipotética primera vuelta nunca pasa del cuarto nunca al menos desde que empezó el corregir pero cuando lo mides en una segunda vuelta hipotética contra Ricardo Morto o Rosvaldo Moreno o Nebot contra quien sea les gana o sea entonces esto es loco porque dice a ver en primera vuelta no pasa del cuarto de cinco ocho puntos y en segunda vuelta hipotética le gana el que sea ponle a quien quieras ponle a Correa ponle a Varga ponle a Jaco Pérez ponle a otro les gana incluso yo vi un dos a uno no me acuerdo contra quién entonces son cosas que la investigación te dice hay que saber interpretar encuestas te pongo un ejemplo tú preguntas en una ciudad peligrosa ¿qué opina usted de la imagen violenta? ¿cuál es su mayor problema? la inseguridad señores es lo que más nos afecta ¿qué opina de la imagen de ciudad violenta? es una exageración de los medios entonces a veces la investigación te bota información que tienes que saber interpretar entonces yo para mí es un incógnito Álvaro pero habría que ver si se lo toma en serio ¿no? y si se lo toma en serio bueno habría que ver y hoy por hoy si es un tipo que trae una propuesta a la nación donde más que una vez más habiendo las instituciones conectados donde más que más poder necesita más control ¿no? donde mira cómo se ha prostituido eso con los carnés de discapacidad el saqueo de los hospitales y eso es lo que sabemos ¿no? que cristianos como tú y yo que estamos dando una entrevista ahorita hablando de cambiar a la patria o de aprender mutuamente o sea eso es lo que sabemos entonces si viene una alternativa al país que subnatalmente sea transparente y ejerza bueno vamos vamos yo creo que el Ecuador entra en una etapa interesante en la cual ya tenemos que hacer un cambio de actividad productiva como lo planteó el correísmo y yo no veo otro camino que no sea la agroindustrialización creo que el camino de la nación es la agroindustrialización la industrialización de los procesos de materias primas y en eso tenemos industrias exitosas como el banano como el atún y creo que eso hay que viralizarlo antes de que el petróleo vuelva a costar cero centavo pero bueno esos ya son juicios de valor personal Osvaldo se nos acaba el tiempo antes de terminar la entrevista agradecerle por haber estado con nosotros quiero hacerle una última pregunta cortita y al pie usted habló de profundidad las encuestas es lo que menos le importan le importa la profundidad ¿cuál es el candidato hoy en carrera con más profundidad entre todos los candidatos postulados para el 2021? a ver ojo a mí las encuestas sí me importan a ver lo que no me interesa es la intención de voto eso de pronto es lo que quise decir esto es como que yo te digo Ricardo te vas a morir porque tienes el colesterol alto no hay varios ítems un estudio tiene hematócritos glóbulos bla 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 como 50 ítems la intención de voto es uno mira y yo no hago opinión pública para caer bien o mal y menos para conseguir clientes gracias a Dios a estas alturas me busca la gente cuando tenía tenía que buscarlos hay que seguir el proceso a ver mira si hoy fueron las elecciones yo creo que hay dos escenarios uno una segunda vuelta entre el correísmo y los indígenas y el otro escenario si correa está en la papeleta podrían incluso ganar en primera vuelta así de oscuro para el que el que sienta que es así oscuro está el escenario ahora eso como están hoy las cosas si la derecha arma una coalición que creo que está obligado a hacerlo no sé por Otto por Nemoto o por un tercero del ring fuera del ring yo creo que las posibilidades de la derecha cambiarían sustancialmente pero al menos hoy yo creo que el correísmo se perfila más allá de que me guste o no me guste o nos guste o nos disguste y hay razones de peso ya te expliqué el gobierno se encargó de posicionarlos permanentemente hicieron del juicio una política de Estado ha sido una labor nefasta a los indicadores económicos del país entonces hay gente que tiene nostalgia por eso y tú vienes tú eres maravita pues hermano tengo que explicarte cómo el correísmo evalúa allá entonces eso hoy vamos a ver qué pasa y si maduran las fuerzas políticas y arman una coalición que a mí me encanta mira yo a mí me gusta estudiar procesos sociales ¿no? cuando estoy a favor de alguien es porque me pagan ese es mi trabajo yo trabajo para hacer ganar la elección pero mientras estoy fuera del ring me encanta analizar los procesos sociales y hoy por hoy veo el correísmo y los indígenas sobre todo porque todo sociólogo tiene un alma ¿cuál es tu formación de universidad? ¿estás estudiando o ya te graduaste? No, estoy estudiando estoy estudiando periodismo ah ok pero bueno bueno el periodismo la comunicación es una ciencia social y tú sabes como colega que las ciencias sociales apasionan los procesos sociales y más allá del tema del indígena así de izquierda a derecha el hecho de que un grupo social salga a la palestra a mí al menos me gusta o sea lo analizo pero esto es como siempre o sea no necesariamente lo que creo que va a suceder esa es una canción que tengo que hacerte es lo que yo quisiera que pase o sea lo que yo creo que va a suceder no es lo que yo quisiera que pase siempre y no porque el patólogo te dice que tienes cáncer es porque le gusta el cáncer o sea yo creo que ese es el país de hoy vamos a ver qué puede suceder en el transcurso del tiempo porque todavía falta Osvaldo para terminar me pareció muy interesante unificación de la derecha del país ¿qué pacto o qué unificación cree que se debería dar para que estas suposiciones que usted tiene en mente cambiarían tanto en primera como en segunda vuelta? ¿qué unificación debe hacer la derecha? Bueno yo creo hay algo que en ciencias sociales se llama coalición no me puedo parar y escoger el diccionario para leértelo porque me verías en Boxer y esa no es la idea pero en todo caso hay que respetar a la audiencia coalición significa según los diccionarios de ciencias sociales la unión de fuerzas políticas para un fin político o electoral y creo que la derecha la única vía que tiene para enfrentar a la izquierda digamos que la moderada y radical que para uno es radical es la coalición no veo otro camino yo creo que borrar al correísmo el padrón es una tontería no es que borra al correísmo y se acaba la izquierda del populismo así no funciona y en todo caso creo que ese es el camino tienen que sentarse Nebot Otto Lazo bueno por lo pronto ya va Otto y Nebot sentados parece porque en esa primaria es idónico que el favorito es alguien que está afuera de la primaria así que en ese contexto creo que eso es lo que tienen que hacer una coalición de lo contrario se va a repetir la triste historia de los 10 años del correísmo así es Osvaldo Osvaldo muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer tenerte me encantó la entrevista y espero que podamos tener otra charla tan placentera como esta no por favor envíale un abrazo a tu abuelo un abrazo a tu tío Leonardo y a tu mamá que bueno antes no me ha vuelto a invitar en muchos años yo no voy desde que te hagan las oficinas y me acuerdo que Pablo Martillo nos entrevistaba les mando un abrazo y estamos siempre a la orden muchas gracias Osvaldo cuídate mucho y a tu tío y a tu tío y a tu tío